Yaquimbi Ponle a la verga, pesca la puerta, déjame prenda a la madre que apesta Nada me cuesta que te amanezca, todo un desmadre, va el tiro se sale Va el Chile, me vale, yo ando en mi jale, que chingas de su madre que envía me cale Va acá por el valle de Tejas, en la mera frontera Vesta, pena la verga, no se me acerca, sigo sonando, bailando la neta, tomándola esta, botella derecha, la caga se checan, casi me fumo todo en la libreta, con una loquilla de esas, grifeamos, tomamos, me dan la galleta, vi pasarla al aire, apresta, huevos me cuelgan, pa' que lo sepan, es una selva, palmas repletas, lo hacemos pa' Texas, y se representa, Simón representa, tu calle, tu barrio, andan taloneando la calle, bojales derecho, con tal que no falte, falte hecho, acá los tejanos se apuntan al seso We've got the hoes outside, my hallet on my mind, taloneando, ando, I'm more hustle, hustle back y tramando, ando, taloneando, hustle We've got the hoes outside, my hallet on my mind, taloneando, ando, I'm more hustle, hustle back y tramando, ando, taloneando, hustle y le taloneamos, luego jugamos, una carnita en la lombra aventamos, le refinamos y le pisteamos, acá nomás estamos fumando, poniéndome pando, que chinga su madre que quiera venir a tumbarme del viaje que ando rumbando, acá por el lado a su lado, no me le rasgo, parte del pacto, cuando uno anda en la calle de vago, y dame otro trago, y dame la bottle, tequila del claro, we hustle, we hustle, duro como el mazo, cuidado con sus pasos, ando donde quiero, a nada le saco, el cuate aquí abajo, lo me the woman the hustle, pero Chile yo no me les caso, me jala en la mente, we hustling gente, sonando Vicente, we reppin' the south side, ah, keep reppin' the valley, what, we reppin' the south side, ah, I'm hustling to the we reppin' the whole south side, ah, I'm i on my mind, taloneando, ando, I'm my hustle, hustle, va aquí tramando, ando, taloneando, hustle, we reppin' the whole south side, ah, i'm On my mind Taloneando Ando, I'm a hustle Hustle, va aquí tramando Ando, taloneando Hustle She ripped the hoes Salsa Mahale on my mind Taloneando Ando, I'm a hustle Hustle, va aquí tramando Ando, taloneando Hustle